Se acabó el amor, Karol G. y Anuel terminan después de dos años de noviazgo. La pareja de cantantes terminó su relación amorosa después de dos años y tres meses juntos, según reportó Primer Impacto este 12 de marzo, Karol G. y Anuel llevan meses separados. Aunque no se sabe la fecha en que la pareja se separó, el noticiero de Univision informó que las estrellas del género urbano llevan varios meses separados, y que existiría un tercero en discordia. La cantante celebró su cumpleaños 30 el pasado 14 de febrero, y el intérprete de Ella quiere beber no estuvo presente en el festejo, sin embargo, él recordó la fecha, y le escribió felicidades, compartiendo una fotografía de ellos juntos en las historias de Instagram. Los rumores de una ruptura entre ellos, iniciaron en septiembre de 2020, después de que la colombiana viajó a su país natal, para visitar a su familia sin la compañía del pueblo. puertorriqueño, y de que el intérprete dejara de seguirla en Instagram, sin embargo, las especulaciones de la prensa terminaron cuando el 27 de noviembre, un día después de que Anuel cumpliera 28 años, ella le envió un romántico mensaje de cumpleaños, que cumplas 70.000 años más y ojalá todos conmigo, escribió en Instagram. Fue hasta este viernes 12 de marzo, justo cuando los rumores de separación habían quedado atrás, que se confirmó el fin del famoso romance. ¿Por qué se separaron Karol G. y Anuela A.? Si bien Karol G. y Anuela A. no se han pronunciado sobre los rumores que señalan el fin de su relación, sus redes sociales dan un indicio de que los artistas ya no están tan unidos como antes, ya que la ausencia de fotografías juntos aumenta las especulaciones de su ruptura. Otra fuente cercana a la pareja informó a People en español, que Karol G. y Anuela A. ya no están juntos, por lo que dejaron de compartir imágenes, y vídeos de ellos en sus respectivos perfiles en Instagram, algo que era bastante común. Esto tiene sustento al ver los últimos movimientos de Karol G. y Anuela A. en sus respectivos perfiles de Instagram, curiosamente, la colombiana compartió su última fotografía con su ahora exnovio el pasado 27 de noviembre, mientras que Anuela A. no sube una imagen con ella desde agosto del año pasado. Hasta el mes de enero Anuel se mostró muy enamorado de su novia, mi corazón está muy feliz con Karol, cada día mejor, más que el anterior, uno pasa por un poquito de todo, pero la relación va evolucionando, van cambiando las etapas, pero gracias a Dios está súper bien, y estamos felices los dos, y también estamos trabajando, declaró a People en este español. Sin embargo, para febrero parece que las cosas ya no iban bien entre la pareja. Karol G. celebró su cumpleaños 30 el pasado 14 de febrero, y el intérprete de ella Quiere Beber no estuvo presente en la celebración. Él solo le escribió felicidades, compartiendo una fotografía de ellos juntos en las historias de Instagram. Hasta el momento, ni Karol G. ni Anuela A. han salido a dar declaraciones sobre su supuesta ruptura, si esto llega a ser cierto, sus fanáticos estarán muy tristes por la ruptura, sin embargo, el que no hayan triunfado en el amor, no impedirá que en lo profesional este par sigan haciendo música juntos. Según People en español, Karol G. y Anuela A. confirmó que los intérpretes seguirán trabajando en un nuevo proyecto musical, y próximamente estrenarán una canción en conjunto. Como se recuerda, Karol G. y Anuela A. se conocieron a principios de 2018 cuando grabaron el video de Culpable, tema que cantan a dueto, desde ese momento comenzó a especularse que mantenían una relación amorosa, fue hasta el 17 de noviembre del mismo año que confirmaron su noviazgo besándose durante un concierto en Nueva York. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete, y dale like. Gracias.